Hola, ¿cómo están amigos de Oscorp TV? Hoy estamos con... Andrew Ritchie, a.k.a. Drew Benjamins, de Big Brother y de El Mundo. Ah, claro, claro, qué buena presentación, ¿no? Por supuesto, con estilo, con estilo. Con estilo, nunca perdé el estilo, nunca perdé el flow. ¿Cómo te has sentido aquí en Guadalajara? ¿Es tu primera vez o ya habías venido? No, pues aquí vivo, entonces la verdad es que me siento bastante bien. Ah, ¿de qué parte eres? De mi ciudad, de aquí en Guadalajara, de Zapopac. Toda mi vida he vivido aquí, entonces, pues es mi casa, ya la conozco al 100%. Y cuando entraste a Big Brother, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esta noticia? Pues bien, la verdad, estaba muy emocionado. Yo, la verdad, estaba casi seguro desde que hice mi casting de que iba a entrar. La verdad es que hice un videocasting que estuvo muy divertido, tuvo bastantes views en YouTube. Y pues veía la gran posibilidad de entrar. A mí me tocó entrar al Habitante 15 y que el público decidiera que querían que yo entrara, junto con Chile. Yo salí seleccionado y luego también Chile tuvo la fortuna de entrar a la casa y ganar Big Brother. Entonces, eso fue algo muy, muy chido. Y la verdad, pues me encantó la experiencia. No me arrepiento de nada y pues ahorita andamos aquí dándole a la girita. ¿Y qué aprendiste ahí en la casa? Pues nada, yo creo que lo mismo que todos, ¿no? Es una casa donde entras a ser amigos, donde tú traes tus ideas, todo. Y pues tienes que entender que las personas piensan diferente a ti, ¿no? Entonces, te vuelves más tolerante. A la vez, pues ves quiénes son tus amistades, todo. Y con dos grandes amistades que fueron el Chintro y el Chile. Y que hasta la fecha, pues ahorita todavía seguimos cotorreando y siendo amigos. Y la verdad es eso. Más que nada ser tolerante al valor de la amistad y saber mucho. Porque todos eran distintos, no eran... Claro, claro. O sea, no puedes encontrar 15 personas en todo el mundo que las metas y que las 15 se lleven bien. Obviamente vas a tener ideas diferentes. Y según va pasando el tiempo, pues estas diferencias se hacen más notorias, más molestas. Y pues es lo que ya da lugar a conflicto. Sí, 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 claro. ¿Y qué mensaje es a la que le puedes decir a la gente para que siga luchando por sus sueños? Que quiera entrar, no sé, a casting, concursos. ¿Qué consejo les puedes dar tú? Pues nada, que lo hagan. Yo siento que la gente es muy miedosa a veces en cumplir sus sueños, en cumplir sus metas. O en hacer las cosas que ellos quieren hacer porque se fijan mucho en la opinión de los demás. Pero al final de cuentas, pues si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta, pues es tu vida. Tú lo debes de vivir a como tú consideres que es lo correcto y no preocuparte por los demás. Obviamente siempre y cuando no los afectes de manera negativa, ¿verdad? Pero pues eso, o sea, que nada más siguen sus sueños, que trabajen sus ideas y todo y que no se dejen llevar por las críticas. Porque pues las críticas siempre van a estar, hagas o no hagas nada. Siempre, siempre. Así es. Exacto. Ok, amigo. ¿Tú redes sociales dónde te podemos seguir? Yo estoy como Drew Benjamins en todas mis redes, Instagram, Facebook, Twitter, D-R-E-W-U, Benjamins, como Benjamín con eso al final y decime un cuento. Ah, muy bien, amigo. Muchas gracias. Estamos. Muchísimas gracias a Oscar. Esta es tu casa y claro, esperemos poderte ver pronto, poder estar en una entrevista un poquito más larga. Ahorita, como tenemos que entrevistar a los demás, pues... No, adelante, aquí estamos. Aquí vamos a estar y recuerda, esta es tu casa. Y recuerden también seguirnos en mi página de Facebook, que es The Oscorp Oficial. Esto es Oscorp TV. Gracias. Muchas gracias.